Bueno, buenos días, mi nombre es Michael, vamos a estar hablando de sistemas distribuidos en Python. La idea de la charla es hacer una recorrida un poco por las opciones que hay para diferentes encargues. No nos vamos a detener mucho en cada una de las herramientas, sino más bien vamos a ver cómo se trabaja con cada una y para qué sirve. Antes que nada, yo les voy a estar explicando algunos conceptos y algunas ideas que a veces no son muy claras en esta clase de sistemas. Bueno, primero que nada, definir lo que es un sistema distribuido. Cuando se habla de un sistema distribuido, lo que estamos diciendo es un grupo de máquinas que trabajan en conjunto para solucionar un problema determinado. Bueno, la idea es que cada máquina resume una porción del problema o va transformando la información de determinada manera. Esto está relacionado un poco también con el concepto de Big Data. Big Data es algo relativamente nuevo y bastante abstracto. En realidad siempre existió, pero ahora se está poniendo fuerte. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un problema en el cual no nos da una sola máquina para poder resolverlo? Necesitamos dividirlo y necesitamos potencia en clúster. Sobre esto entran también algunos otros temas de paralelismo-concurrencia que vamos a estar explicando. El problema con esto es que uno cuando dice paralelismo o dice concurrencia, a veces habla de lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Cuando se habla de paralelismo, lo que estamos tratando de decir es que hay varios eventos ocurriendo en simultáneo. Ocurren de forma independiente. Puede que trabajen sobre una fuente de datos común, puede inclusive que compartan información. Pero la idea es que tenemos dos cosas trabajando en paralelo, literalmente. En cambio, cuando hablamos de concurrencia, lo que decimos es que tenemos una serie de eventos que se dan en un orden indeterminado. Pero no necesariamente en paralelo. Un caso de concurrencia, por ejemplo, son las interfaces de usuario que responden a acciones, pero como las acciones vienen de lo que la persona hace cuando utiliza el programa, uno no sabe en qué orden se van a ejecutar. Entonces, ahí está un poco el tema del indeterminismo. En un programa clásico, o inclusive un programa paralelo sin concurrencia, uno sabe que en determinado momento se van a ejecutar estas instrucciones en este orden, y si abrimos un set de threads, por ejemplo, para que corran en paralelo, para resolver una cosa puntual, pero que no es concurrente, o sea, sabemos que tenemos X threads haciendo X cosa, y que van a estar en paralelo, pero cuando terminen, sigue el programa, pero no hay un indeterminante en cuanto a qué orden se están ejecutando las cosas. Cuando tenemos una interfaz de usuario, lo que pasa es lo contrario. Por más que tengamos un solo proceso, un solo thread, al momento que el usuario empiece a interactuar, según lo que vaya, las acciones que ejecute son las partes del código que se van activando. Eso es otra forma de pensarlo el problema, no cambia demasiado. Pero lo importante es que son conceptos distintos. Y también pasa lo mismo cuando hablamos de eventos asíncronos. La sincronía está relacionada con la concurrencia, pero es más bien el hecho de poder definir un flujo de código y que ese código se ejecute en un orden, en varias etapas. El caso más típico que tenemos es el JavaScript. JavaScript trabaja con concurrencia para todo lo que son eventos y callbacks, pero también el hecho de definir los callbacks es un caso de sincronía. Lo que hacemos es, definimos un determinado código que ejecute una parte del proceso y define un callback. Y al momento de que ese proceso está listo, se llama el callback y se continúa. Esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos una llamada a AJAX, que lo que se hace es, se tiene el código que ejecuta la llamada y manda el request. Pero la respuesta que viene del servidor se ejecuta en un callback, porque el tiempo entre el cual la llamada se ejecuta y los datos vuelven, se aprovecha en otras tareas. Entonces, esa operación que en un programa sincrónico sería, bueno, hago la llamada, me quedo esperando la respuesta y cuando viene la respuesta la proceso, en un sistema que utiliza sincronía lo que hace es, bueno, hago la llamada y me voy a hacer otra cosa y cuando vuelve ejecuto el callback y desde el punto de vista del proceso que hizo la llamada es una cosa lineal, pero desde el punto de vista del programa hay una interrupción. Ese mismo sistema de eventos para los casos de las acciones de usuario es lo que implica la sincronía. Nosotros tenemos, bueno, sí, vamos a preparar qué pasa cuando se ejecuta este botón y cuando este botón se cliquea va a realizar estas otras acciones. Desde el punto de vista del código es una misma cosa, pero al momento de utilizarlo el código del callback no se ejecuta hasta que el usuario lo toca. Entonces, eso es el concepto básico de asincronía y concurrencia. ¿Qué pasa con todo esto en Python? En Python tenemos un detalle que es que el intérprete más común, el CPython, no tiene la capacidad de trabajar con muchos threads en paralelo. Tiene un sistema de trading, pero tiene lo que se conoce como el bloqueo del intérprete global. Global Interpreter Log, como lo quieran traducir. Que básicamente lo que hace es no permitir que dos, tres se ejecuten en paralelo. Eso, tengo entendido que se hace para simplificar la implementación del intérprete. En Ruby también existe, en JavaScript también existe, en Python, en PHP también existe, en Java no. Pero bueno, lo que nos implica es que nosotros cuando tenemos un proceso Python no vamos a poder tener cosas en paralelo. Sí podemos tener cosas concurrentes, sí podemos tener cosas asíncronas. Los generadores y las corrutinas son un ejemplo de asincronía. Bueno, el tema de los threads son un ejemplo también de concurrencia, pero no de paralelo. Hay otros intérpretes, por ejemplo, Gpython, que se basa en la JVM, que sigue pueden, usando la misma API de trading, sí pueden hacer uso de tres paralelos porque la máquina virtual lo permite. Pero en el caso del intérprete por defecto y la mayoría de los intérpretes que hay en la vuelta, no se puede. Pero vamos a ver cómo podemos lidiar con esto y qué opciones tenemos para mediar con este problema. Para ver las opciones que tenemos disponibles, yo voy a estar usando como ejemplo este problema abstracto, que es simplemente tener una cola, una lista de cosas a procesar, pueden ser URLs para bajar, o no sé, pueden ser mails para enviar, a las cuales tenemos que hacerle un trabajo determinado. En este ejemplo, lo que es es el caso sincrónico base, o sea, recorremos la lista y para cada uno vamos haciendo cada paso. Lo que tiene este problema base es que, bueno, si tenemos una operación que bloquea, puede ser cualquier cosa que tenga I.O., o sea, puede ser una lectura de disco, puede ser un request, puede ser, casi cualquier cosa que interactúe con el mundo. El problema que tenemos es que nuestro intérprete queda parado esperando que vuelvan los datos. Eso a veces es un tiempo que se puede aprovechar mejor. Acá vemos un ejemplo de cómo este problema se puede resolver dividiendo la tarea en diferentes threads. Como dije hace un rato, los threads en Python, en el intérprete de CPython, no son paralelos, pero sí son concurrentes. La gracia que tienen los threads es que al ser threads del sistema, al momento que uno pide datos al mundo exterior, el sistema operativo en cierta forma lo administra como para que los threads que están parados no se ejecuten. Entonces, en esos huecos se están corriendo los demás threads, se están haciendo otras cosas, inclusive está corriendo el resto de la aplicación. Si bien, como digo, dentro del tiempo que tiene Python para ejecutarse solo va a estar ejecutando un thread, es importante porque no desperdicia tiempo esperando datos. Esto es una optimización. Este sistema yo lo llegué a usar inclusive una vez que tenía una cola de mails para mandar con un cron que al principio eran pocos mails y entonces el cron corría cada una hora y no pasaba nada. Pero en determinado momento hubieron tantos mails que el cron demoraba tres horas en correr. Y con esto lo bajamos a 30 o 40 minutos por justamente por todas esas detenciones que había al momento de mandar el mail esto lo aceleró bastante. Bueno, esto es lo que tiene. Tenemos una cola. Esto es una cosa importante. En general no se está usando mucho el sistema de threads por un tema de que la forma típica es trabajar con memoria compartida y semáforos y todo eso y es bastante complicado de tratar. Lo que se tiende ahora a usar cuando vamos a usar paralelismo y concurrencia es el estilo que usa Erlang que es tener cada proceso independiente y pasarse mensajes entre ellos o sea una comunicación abstraída y no compartiendo información que nos permite trabajar de una forma bastante más segura y con menos complicaciones. Entonces en el caso de Python lo que tiene es que si vamos a usar tres solos sí vamos a tener que implementar toda la la sincronización y todo lo que es la comunicación en armonía de todas las partes del sistema. Pero Python nos trae algunas librerías algunas herramientas que nos permiten solucionar esto. En este caso estamos usando el Queue el Queue es una cola que ya soluciona todo el tema de concurrencia. La Queue uno la puede mandar leer desde muchos threads que no va a tener problemas de pisarse y eso porque ya está encapsulado ahí. Entonces esto es una forma de trabajar con threads sin los problemas que puede haber de nosotros implementar los logs y todo ese tema. Entonces lo que hacemos es cargamos en la Queue vamos o sea primero vamos creamos una cantidad X de threads a los cuales le asignamos el worker que es la unidad de trabajo por decirlo así. El worker lo que va a hacer es de la cola pedir un dato realizar el trabajo y marcar como que la tarea está hecha. Esta parte es la que digo que está resuelta desde la cola en cuanto a la concurrencia. O sea uno puede los threads pueden pedir datos en cualquier orden en cualquier momento que no se van a pisar entre sí. Bueno después de tener los threads funcionando cargamos la cola y los datos se van a ir consumiendo y acá lo que hacemos es detener el proceso hasta que los threads terminen. Esto ya digo es una forma de optimizar esos tiempos de espera que tenemos cuando complicamos datos o de armar el código de otra forma. Esto mismo se puede hacer con el módulo multiprocesing que el módulo multiprocesing lo que hace es implementar la misma API que el trading pero en lugar de usar threads lo que hace es levantar nuevos procesos de Python que es como una nueva distancia pero lo que tiene es que se pueden comunicar entre sí y pueden funcionar de la misma forma que los threads. Si vemos la diferencia entre uno y otro es simplemente que en lugar de Q usamos YNABLEQ que cumple la misma función que el Q anterior solo que en este módulo tenemos una clase anterior una clase base pero el proceso es el mismo en lugar de tres levantamos process en la misma mecánica y esto sí aprovecha el paralelismo porque el problema el problema real que tiene el bloqueo del intérprete es que si tenemos una máquina multicore no vamos a poder usar todos los cores es es un proceso con un thread que corre en un procesador y si tenemos 36 núcleos usamos uno esto si bien tiene la sobrecarga de que estamos levantando más intérpretes esto aprovecha todos los cores porque cada proceso corre independiente por parte del sistema operativo esto nos da paralelismo real esto ya digo la forma de implementarlo es la misma y esto tiene otra ventaja más que ya no sabía pero me enteré leyendo la documentación para preparar esta charla que es que este módulo tiene tiene otra herramienta que es una especie de servidor de sincronización ese servidor nos permite a nosotros hacer sistemas distribuidos la idea es que uno tiene el servidor de comunicación corriendo en una máquina determinada y en otras máquinas uno levanta los procesos y utiliza esa máquina para comunicarse y para sincronizarse eso es buenísimo porque no solo nos permite aprovechar todos los cores de la máquina sino que además podemos armar un clúster de máquinas y tenerlo sincronizado con Python donde la librería está no hay que instalar nada y bueno una cosa que tiene este módulo también es que trae más herramientas que nos permiten más utilidades que nos permiten transformar todo esto en esto esas dos líneas hacen lo mismo que todo lo anterior lo que tenemos es que hay un hay un pool de procesos que básicamente lo que resuelve es esto estar haciendo la cantidad de conexiones y a su vez se puede tiene método método de map y método de que uno le pase una lista de tareas y el tipo ya ejecuta para cada una todas las cosas entonces está muy simplificado está muy interesante ¿hay alguna pregunta hasta acá? ahora vamos a pasar a lo que son librerías externas que nos dan algunas herramientas algunas otras encares para poder trabajar en sistemas distribuidos y para poder aprovechar bien los recursos de cada uno de los sistemas porque hay un tema nosotros a veces tenemos un problema que parece muy grande y decimos voy a tener que hacer una cosa más distribuida pero de repente uno lo puede utilizar localmente y puede demorar un poco la necesidad de pasar a un clúster o inclusive puede pasar que tenemos tenemos un sistema que no está bien utilizado o que simplemente con arreglos tontos se puede hacer rendir mejor y cuando lo pasamos a un sistema distribuido ese problema empeora porque si por ejemplo tenemos mucha mucha carga por hacer request cuando nosotros pasamos un sistema distribuido hay que entender que cada máquina tiene que comunicarse internamente con las demás máquinas además de lo que ya estaba comunicándose para afuera entonces si nuestro problema es la comunicación el tiempo que perdemos haciendo request pasamos puede empeorar en lugar de mejorar esto esto que muestro es una lo que sería una mejora sobre los tres del sistema en un caro distinto de los tres del sistema lo que tiene es que las manejas del sistema operativo tiene todo un tema de del cambio de contexto de pasar de un programa a otro cosas internas operativo pero bueno tiene un costo estas dos una es una librería Greenless es una librería y los tasklets es una feature de stack de Python que es una implementación de Python la idea de esto es implementar threads a nivel de no a nivel de sistema sino a nivel de usuario o sea lo que vendría a ser es dentro de nuestro programa tener un sistema interno de de trading que que sin sin recurrir al sistema operativo nos permita a nosotros cambiar de de contexto internamente es mucho más eficiente porque como digo no es un cambio a nivel de sistemas dentro de nuestro programa es como una emulación del thread eso es lo que se conoce como Green Threads que es lo que implementa Greenless en el caso de Greenless no tenemos un schedule Greenless en realidad lo que hace es darnos una librería con la funcionalidad de decir bueno tiene una instrucción switch que lo que hace es decir bueno en este punto cortada y podés llamar a otro que esté pidiendo atención entonces es como es como una interrupción es similar al deal de los generadores o sea la idea es que uno marca un punto donde donde el proceso se corta y sigue por otro lado y así se va switcheando este en el caso de los tasklets es es un poquito más lo que tiene las tasklets como dije los implementa stackless Python es el mismo concepto pero stackless ya les agrega un scheduler es decir que uno no los va a switchear uno no los va a estar cambiando manualmente sino que uno al definir cada tasklet al momento que hay un cambio el scheduler va viendo qué tiempo le asigna cada uno que eso sí es una emulación completa de lo que son los tres del sistema después tenemos GEVENT GEVENT es una librería que corre por encima o sea que aprovecha el tema de los greenlets y junto con GEVENT lo que hace es probar es similar al sistema que usa JavaScript la idea es cada vez que tenemos IO el tipo en lugar de quedar esperando corta y manda a otro green thread esto lo hace modificando las librerías del sistema es un monkey patch pero bueno lo hacen ellos se supone que funciona la idea es que uno cuando aún solo teniendo cargado GEVENT el código que utiliza por ejemplo socket o que utiliza no sé alguna cosa file read por ejemplo está parchado para que no se bloquee para que al momento que pide ya pueda liberar el proceso y seguir trabajando en otro lado y cuando vuelve retomar el concepto se llama corrutinas digo que python también tiene corrutinas son medias oscuras no las conocía mucho que son como generadores inversos o sea en lugar de emitir datos uno les puede cargar datos pero tienen la misma funcionalidad de parar el procesamiento en ese punto y seguir en otro lado esta librería está orientada más bien a networking pero se puede aplicar a otras cosas después tenemos también a Twister Twister es una librería que ya lleva mucho tiempo es muy sólida tiene muchísimas funcionalidades Twister también está orientada a todo lo que es el tema de redes Twister es un framework tiene implementación de mail tiene implementación de servidores web http irc tiene prácticamente cualquier cosa que se pueda hacer con redes la tiene tiene implementación para clientes para servidores es una cosa bastante gigante y bueno también utiliza el sistema de callbacks ellos internamente esto claro la diferencia es que Twister lo hace solamente para sus sus propias conexiones pero lo que hace es cuando uno va a hacer un request el loco te define creo que lo llaman defer que es básicamente bueno hago este request y cuando vuelve ejecuto este cuenta es lo mismo que hace house pero es sumamente eficiente el problema que tiene es que bueno hay que escribir código de no es un problema pero es una característica código de Twister es escribir para Twister en el caso de Shieben no Shieben como parchea la librería estándar nuestro código básico usando urllib ya queda con las ventajas de ser asíncrono de no bloquear y bueno el otro que tiene Twister es que Twister está pensado para funcionar con un reactor que viene a ser como el motor que administra todo este tema básicamente lo que hace es es un proceso que maneja el scheduling y al cual uno le va tirando las tareas y ese ese reactor es el que administra digamos los callback es el que administra todo está concentrado ahí entonces lo que nos obliga a nosotros es a tener un reactor corriendo persistente en cada sistema y esto complica un poco si vamos a hacer multitrading en una plataforma que realmente soporte 3 como Gpite porque ahí como es medio definido como tiene que funcionar se puede crucerizar pero bueno hay que tenerlo presente no es tan trivial como en los otros casos por último tenemos a Celery Celery es una librería que a su vez implementa un servidor de tareas Celery es como la herramienta más potente que tenemos en este momento para lo que es proceso distribuido está orientada a cola de tareas hay otras formas de hacerlo pero básicamente la idea es que uno desde el código nuestro define lo que son los workers y se lo manda a Celery y Celery lo distribuye entre el clúster de máquinas que tiene y lo va ejecutando y nos devuelve el resultado se parece a Rescue de Ruby en el concepto si alguien conoce tiene bueno que podemos ponerle diferentes backends para administrar todo lo que es la persistencia inclusive se puede usar con bases relacionales aunque no lo recomiendan porque la idea es que sea de alta performance y bueno lo que tiene es que si tenemos que tener levantado el servidor es como si fuera una base de datos nosotros podemos tener n clientes conectándose a la base tenemos que tener la base levantada en el caso de Celery es lo mismo tenemos que tener el servidor de Celery levantado entonces desde nuestro sistema le vamos tirando tareas y el tipo las reparte según el clúster que nosotros le echamos definir y bueno les voy a mostrar un ejemplo de código de como se usa Celery esto no es la parte del servidor el servidor se levanta por otro lado pero básicamente lo que tenemos es definimos el cliente a donde se va a conectar tenemos esto es el worker que lo decoramos con Celery Task para que quede marcado como worker y después en otro lado del código agarramos y bueno lo ejecutamos o sea llamamos a la función pero con un método que nos agrega el decorador que es para que lo ejecute como tarea y eso nos devuelve un promise o sea un objeto que queda esperando la respuesta y al momento que nosotros queremos ver que nos devolvió llamamos a Get que en el caso de que ya esté procesado nos lo devuelve inmediatamente sino Get bloquea y espera hasta que tengamos la respuesta este mecanismo de hacer delays y eso también lo implementa la librería de trading y también lo implementa la librería de multiproceso es como una API media estándar pero bueno es muy simple de usar realmente y esto nos soluciona muchos flujos de trabajo en muchas situaciones eso es todo muchas gracias no sé si a Liliana me lo permite aplausos 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 aplausos